Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de la mezcla relajante o relajadora, el Deep Blue, ¿ya? Muchos de ustedes o he estado viendo en el WhatsApp que están hablando del Deep Blue, entonces aparte de que están hablando harto en el WhatsApp, hoy día amanecí con un dolor de espalda así bien macurcada, grave, fui a un field trip con mis alumnitos y ¡hucha grave estuvo! Entonces, hoy día le pedí a mi esposo que me ponga esto y de verdad que funciona, es muy, muy, muy bueno. Tiene seis aceites esenciales que son bárbaros. Tiene el, les voy a decir, el Wintergreen que sería el Gauteria, Gautelería, algo así. El Camphor, Peppermint, Blue Tansy, Blue Chamomile y el Helicriso. ¿Por qué me encanta esto? ¿Por qué es natural? Este sería un buen suplemento, no suplemento, sustituto para esos ungüentos que ayudan con el dolor, como ser el Bengay o más o menos como el Mentisang, ¿no ve? Que uno se pone en las zonas que le duele y se siente calorcito, medio frío. Esto es así y huele, a mí me gusta el olor, delhi, el Wintergreen huele como a mentol, 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 no sé. Es delhi, a mí me gusta. Y es natural, o sea, y ayuda a todos los dolores y a inflamación. Puede ser los dolores musculares, dolores de crecimiento para los niños, no de que a veces sus rodillas les duele, ¡ay, mami, mi pierna me duele! Perfecto sería para cuando hacen ejercicio, pre-ejercicio y después del ejercicio, antes de maculcarse y cuando se maculquen. Para la artritis es bueno, para el dolor de cabeza, dolor de cuello, dolores en general. Este es su mejor amigo. Y nosotros, o sea, la mayoría siempre hay un dolorcito por alguna razón. Deberían tener esto handy, a mano. Hay cuatro maneras de conseguir el Deep Blue. Este, para mí, es el más fácil, más simple de usar, porque ya viene como crema. No es nada como, ¡uh, aceites y brujería! Ya, tampoco no. Pero es una crema. Y es azul, y te lo pones y ya. No hay nada raro, ¿no? Y ya se lo pone. Antes de que vaya a los cuatro cosas. Entonces, para usar el Deep Blue es mejor poco y más constante, más frecuente. Como todos los aceites esenciales, no es mejor poner mucho y una sola vez. Ayuda eso, pero tu cuerpo solo absorbe un poco. O ya, vas a botar tu plata. O sea, que a poco es mejor y más constante, más frecuente. Ya, y así, especialmente este, porque tiene el Helicriso. El Helicriso es buenísimo para regenerar tejido. No ve cuando, si vas, te voy a dar un ejemplo. Cuando vas al gimnasio y te desgarras algún músculo y duele fuerte, esto te va a ayudar para él, ese pain, para el dolor, pero también para regenerar esa desgarración. Ya, o sea, que más constante y el tissue va a generar más. Mi perrita quiere ir al baño. No, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Ya, entonces, este es el que más me gusta, porque ya es rápido y no tengo que pensarla. Este es la botellita de 5 miligramos. Vamos, ves en esta tapita, esta tapita es diferente a las otras tapas de los otros aceites y ha llegado a Bolivia que muchos están chorreando porque la forma de la tapa. Entonces, están sugeriendo que no pidan este, sino pidan los otros, los rolones, ¿ya? A pesar de que este es muy, muy bueno, no tiene nada de aceite de coco, no está diluido, solo es la mezcla. Y como les aconsejo usarla, es una gotita o dos gotitas de esto con 3 a 4 a 5 gotitas del aceite fraccionado de coco, ¿ya? Después viene con esto, como rolones, pero hay dos tipos, ¿ya? Con cuidado. Hay uno que dice touch, 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 así, miren. Este ya tiene aceite de coco, ya está diluido, ya está listo para usar. O sea que pueden usarlo en sus niños también, no bebecitos, niños. Digamos, si les duele sus articulaciones o sus rodillitas, esto es bueno. O para ustedes mismos, ¿ya? Hay otro que viene en un rolón que no está diluido, tiene 10 miligramos de aceite puro, como este. O sea que es doble de cantidad de aceite a este, ¿ya? O sea que está puro y viene con el rolón así, con bolita así, ¿ve? Y ya está listo, puedes usarlo así, directo. Pero yo aconsejo, en vez de usar directo, que se puede y va a ayudar al dolor también. Lo que pasa es que cuando te lo pones directo, primero si tienes piel sensible, vas a sentirlo más y a los niños nunca le pongan directo. Por ejemplo, si te duele el codo y pones esto directo, el aceite se va a evaporar más rápido y otra parte del aceite se va a absorber bien rápido también y no se va a quedar mucho tiempo en tu codo si tu codo te está doliendo. Si le pones con aceite de coco y le pones aquí, lo que va a ser el aceite de coco, el fraccionado o cualquier otro carrier oil, va a ayudar que este aceite se quede más tiempo, que no se evapore tan rápido y que no absorba tan rápido. Y eso es lo que quieres porque tu codo es el que está doliendo, ¿me entiendes? O sea, obviamente va a ayudar si lo pones directo a todo tu cuerpo, pero no quieres todo tu cuerpo, quieres tu codo. Otra razón por la que la dilúes, dilúes, sí, es porque, por ejemplo, si pones dos gotitas en tu espalda, la espalda es un lugar grande, una superficie grande, pones dos gotitas y le pones directo, va a ser bien difícil esparcir. Pero si le pones dos gotitas con cinco gotitas de aceite fraccionado, ya va a poder esparcirse a toda la espalda. Y si tienes una espalda más grande, pues más aceite de coco. Y no se olviden, poco es mejor y más frecuente, ¿ya? O sea que hoy día amo mi aceite Deep Blue porque mi espalda me duele. Y de verdad que ayuda. Y por si acaso, por si acaso, no se pongan tanto de ese también porque se van, va a estar, uuuh, que me quema, ah, así. Y otra cosa, no se toquen los ojos, es bien, van a estar llorando. Si les duele la cabeza algo, pueden ponerse aquí si quieren o en la nuca. Pero lávense las manos después porque si los tocan a sus niñitos, en su cara, en los ojos o algo, ay, van a tener niños llorando. Ya, ese era mi video del domingo. Nos vemos. Chau, chau.